Estamos en Jerusalén, en el huerto de los Olivos, en Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, 21, capítulo, versículo 12. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él. Volcó la mesa de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escriba al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, Osana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron, Oye, ¿los que dicen estos? Sí, respondió Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman, te preparaste alabanzas? Y dejándolos, salió de la ciudad camino a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!